Vamos a hacer un poquito de todo, díselo, díselo, díselo Hoy de nuevo has jugado conmigo Hoy de nuevo sufrió mi corazón Que mis ojos lloraban al verte Que a otra le dabas tu amor Que a otra le dabas tu amor ¿Cómo dice? Mira, grítalo Mentiroso, traicionero Me engañaste con tus besos y te fuiste Mentiroso, traicionero Fuiste malo con mi pobre corazón Fuiste malo Traicionero Me engañaste con tus besos y te fuiste Mentiroso, traicionero Fuiste malo con mi pobre corazón Fuiste malo con mi pobre corazón Oye, mis labios Se encuentran resecos Habla bien Habla bien ¿Tan resecos? Oye, mal creado Defiende mi amor Mira, rico cumbia Mira, rico cumbia Mi pecho ¿Cuál? Vencido por la pena Mis ojos no llorarán jamás Mis labios Fuiste malo con mi pobre secos Mis manos no te tocarán jamás No te culpo Es mi destino En mi pecho Un corazón herido Que de pronto Me da un vacío Y una herida en mi pecho quedará No te culpo Es mi destino En mi pecho Un corazón herido Que de pronto Me da un vacío Y una herida en mi pecho quedará Quería haber encontrado la pinta perfecta Pero tenía Pero tenía dos Tres Trece años Tenía trece años Cachucha te saca Eres una bebé Oye, ¿cómo vas a ser? Oye, infeliz ¿Cómo dice? Creí tener la vida perfecta En el hombre que amaba En una rica de locura Mil veces en tus brazos Me entregué Era mi agua Mi aire El calor Y también mi alimento Muchas veces mi felicidad Y nunca sufrimiento Y hoy lo vi con ella La dueña de su vida A la que vestida de blanco Juraba en altar La vida perfecta Que tenía de mi vida Tomándose la mano Con su esposa Se me ha ido Y hoy sufro Y hoy sufro No llores No llores Y hoy sufro Y hoy sufro Salud, salud Sí, 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 sí Salud, salud Eso es Seguimos disfrutando Vamos para allá Vamos a seguir leando Hoy día Imparables Tú sabes